Una reforma con amor Buenos días, Hannah. ¿Por qué siempre huele aquí tan bien? Tenemos nuevos sabores, recién salidos del horno. Dime, ¿qué te pongo? Todos tienen buena pinta. Son como pequeñas obras de arte. Creo que me llevaré tres de cada uno. ¡Oh, buena elección! Si no has probado el de mango escarchado, todavía queda uno. Nunca falla el inicio y fin de cada temporada. Bueno, no sé, se lo merecen. Creo que todos trabajan mucho. ¿Mango escarchado? Un postre para desayunar. Y como ha sido una buena temporada, es todo tuyo. ¿Y bien? Está muy bueno. ¡Bollitos! Para ti. Dime, ¿qué harás este fin de semana? Dirás en mis vacaciones. Solo son cuatro días, Hannah. Y los voy a aprovechar. Buenos días, Hannah. ¡Hola! Ve preparándote. Empezamos la grabación en dos minutos. Bien, ya voy. Espero que les guste. Siempre les gusta. Bueno, casi siempre. Antes de que se me olvide, Wally quiere vernos mañana por la mañana a las nueve. Sé que empiezas tu fin de, pero... ¿Por qué? ¿Dónde? En la cadena. No te preocupes. Sé que siempre piensas que es algo malo. Es el jefe de todo esto. Si nos llama a su despacho es porque quiere despedirnos. Créeme, no pasa nada, ¿vale? Las audiencias son muy buenas. Bueno, han dicho que han bajado un poco, pero solo quieren hacer algunos cambios. ¿Hacer cambios? Hannah, como tu mejor amiga y productora de éxito, te digo que no tienes nada de qué preocuparte. Te quieren. Así que, sal ahí y... Osada, pero no demasiado. Eso es algo que diría Wally, pero sí, adelante. A por todas. Bienvenidos a una reforma con amor, donde cada temporada convertimos rincones anticuados que piden una reforma en modernos espacios del siglo XXI. Y en este estrecho espacio urbano, menos ha sido definitivamente más. Despejamos el espacio, cambiamos la paleta de colores, y añadimos unas líneas muy sencillas para dar a este apartamento un toque limpio y moderno, pero rústico. Así que, ¿listos para ver lo que piensan nuestros clientes sobre su nuevo y moderno hogar? Es increíble. Justo lo que queríamos. Y corte. Hola, Carol. Hola, Jeff. ¿Qué tal? Ya es hora de que volvieras. Sí, bueno, tomaré lo de siempre. El sándwich club con una ensalada. ¿Cómo te acuerdas? Soy buena. ¿Sabes? También tomaré un cuenco de chile. ¿No es propio de ti cambiar? El primer día en un trabajo nuevo te abre más el apetito. Y también quiero recuperar mi salida matutina en bici, así que necesito ingesta de proteína. ¿Puedo saber qué te ha traído de nuevo? ¿Trabajo, amor? ¿Un poco de cada uno? Sí, bueno, sigue trabajando en la segunda parte. Venga, solo llevo dos semanas en la ciudad y ya queréis que tenga una relación. Yo no, Ali y las niñas. Oh, sí, por supuesto. Hola, Carol. Tomaré lo mismo que él. ¿Chile también? No. Espera, ¿tomarás chile? Yo sí. Iba a regalarte una planta por tu primer día. ¿En serio? No, claro que no, qué va. Pero te he traído esto. Un regalito del Congreso de Ventas, todo un éxito. Es práctico. Me alegro de tu vuelta. Me gusta estar de vuelta. ¿Sabes? Esto me gusta más que aquel llavero de pistola de agua. ¿Cómo? Es un regalo fantástico para los días de calor. Genial. ¿Y eso qué lo dice? ¿Ali y las niñas? Ha quedado bastante bien. Hola. Wally os espera. Venid por aquí. Gracias. ¿Sabes qué te queremos? Y al programa. Ese no es el problema. ¿Y por qué estamos aquí? Pues es porque pensamos... ...que el programa necesita un cambio para subir la audiencia. ¿Entonces no nos van a cancelar? ¡No! Aún no, al menos. Ahora mismo la parrilla está testada de programas de reformas. Hay que encontrar un modo de destacar, de enganchar espectadores, y no solo en áreas metropolitanas. Podríamos hacer una lluvia de ideas, quizá durante la comedia. Ya está decidido. El programa se grabará en tu pueblo, la primera mitad de esta temporada. Esperé. ¿Qué pueblo? ¿El de Ghana? Lo sé. Debería haberte lo preguntado, pero surgió de repente. ¿Perdone? ¿Ha estado alguna vez en Louisbourg? Es un pueblo rural. No es lo que se dice moderno. A mí tampoco se me hubiera ocurrido si la dueña de la mansión de Louisbourg no nos hubiera llamado. Parece ser que Margot quiere convertir su histórica casa familiar en un motel. ¿La conoces, no? De joven fui guía en esa mansión. ¿Seguro que quiere hacer una reforma moderna? No sé lo que quiere, pero quiere que lo hagas tú. Es muy fan del programa. También quiere que se grabe a tiempo para el centésimo aniversario dentro de cinco semanas. La reinauguración coincidirá con el final de la temporada. Pero es una gran reforma en cinco semanas. Solemos hacer un episodio a la semana. Confía en mí. Así será algo muy personal. Con mucha garra. Dejar que la audiencia te conozca, Margot, la gente del pueblo, y mejoraremos su casa. No sabía que buscabais ese tipo de cambio. Seguimos queriendo ser osados, pero en tu pueblo. Así será algo más personal, aunque no demasiado... ¿Personal? ¿Personal? Exacto. ¿Alguna pregunta? Solo... ¿Cuándo empezamos, vale? Hola otra vez. ¿Te ha llamado tu jefe? No, el coordinador confirmando los vuelos. ¿No tendrás esos días libres? No eran tantos, es igual, pero... No pasa nada. Al menos no nos han cancelado. Pues yo creo que tienen mucha suerte de tenerte. Gracias, mamá. Pero hay un millón de personas que matarían por este trabajo. Solo tengo que... Darles más de lo que quieren. Seguro que te luces. Siempre lo haces. No me luzco siempre, mamá. O el programa no querría hacer cambios. Me alegro de volver a casa. El proyecto parece muy fácil. A fin de cuentas, serán como unas vacaciones, trabajando, pero en casa. Contigo y con papá. Ya he preparado tu habitación. El programa ha reservado un hotel, no te preocupes. Ya lo sé, y no me preocupo, pero un hotel no es tu casa. ¡Mamá! Y además, nos debes una visita. Vale. Pero no me pongas el edredón del unicornio. ¿Prometido? Está bien, tendré que cambiarlo. Oh, Hanna, antes de que llegues, creo que hay algo que deberías saber. Hanna, el coche está aquí. Tengo que irme. Nos vemos. ¿Y bien? Ya se lo diré cuando esté aquí. Oh. Así que el Comité de Conservación quiere que yo supervise la reforma. Prefiero decir asesorar. Sé que es diferente a lo que tú esperabas, pero el Comité puede ser un poco especial. Bien, por eso la gente adora este pueblo, ¿verdad? Todos saben que eres de aquí. Tres generaciones familiares. Y ahora has vuelto a tus orígenes. Quieren que los cambios sean acordes a la historia del pueblo y su estética. Es el edificio más antiguo que tenemos. Verás, me siento halagado. Pero no necesitan un arquitecto para esto. Las normas no permiten cambiar la estructura exterior. Es un proyecto urgente. El Comité quiere a alguien de confianza. Esto suena un poco a vigilancia. Es un proyecto de cinco semanas. Y solo quieren a alguien familiarizado con la propiedad. Después de esto podrás hacer algo más de lo tuyo. Bien. Vale. ¿Quién va a hacer la reforma? ¿Ves mucha televisión? Oh, vaya. Ahí está. ¡Oh, Dios mío! ¡No teníais que hacerlo! ¡Oh, la ciudad! ¡Te hemos echado de ver! ¡Hola, cariño! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! ¡No, ven! ¡Ven! ¡Qué cercanía! ¡Cómo nos alegramos de verte! ¡Sois fantásticos! Sí, vamos para allá. Echaremos un vistazo rápido y hablaremos con la dueña antes de que mañana comience todo. No queremos agobiarla el primer día. Bien. Sí, se lo diré. ¿Va todo bien? Perfectamente. Solo quieren que hablemos con el arquitecto. ¿Quién lo pide? El Comité de Conservación Local. Es un edificio histórico. Parece una mera formalidad. La gente de aquí no acepta bien los cambios. Creo que os quedará un precioso hotelito. Gracias, mamá. Y, Julie, espero que Hannah te haya dicho que puedes quedarte en nuestra casa. Esa es... Muy amable por su parte, pero yo... No importa, Julie. Le encanta dormir en los hoteles. Debo admitir que me siento halagada, pero prefiero que Hannah se quede con ustedes. Más le vale, porque lleva casi tres años sin venir. Pero vosotros tampoco me habéis visitado y yo... Tú tienes demasiado trabajo. Yo nunca le he dicho eso. ¿Es aquí? Iremos a hacer unos recados. Tenemos que ir a la tienda. ¿Os recogemos en una hora? No tenéis que volver. Tenemos un coche de producción. ¿Eh? Nos vemos en una hora. Adiós. Adiós. Hasta luego. ¿Lista para cambiar la historia? La reacción de la gente ha sido interesante. Un nuevo motel es genial para el turismo. Sí, así es. O debería. No había planeado cambiar todo esto. Pero cuando mi marido falleció, estuve un año fuera. Viajé y me di cuenta de que no quería anclarme en el pasado. Él no habría querido eso para mí ni para este lugar. Así que decidí hacer algo diferente, más social. Sí. ¿Así que estuvo abierta al público? De hecho, Hannah era nuestra mejor guía. Bueno. Pero no acataba las reglas. ¿Tú? Bueno, soy una rebelde, no sé. Coló a todo un grupo en el salón, aunque estaba cerrado. Lo siento, tenían que verlo. La forma en que la luz entraba por las vidrieras era increíble. ¿Lo ves? Esa pasión hace que la queramos tanto. La verdad es que no me sorprende. Y creo que ese gusto tan moderno puede ser justo lo que necesitamos. Alguien que conozca este sitio, pero que pueda ver más allá. Gracias. Aún no me creo que los dos volváis a trabajar aquí. Después de tantos años. Perdona, ¿los dos? Aquí está. Jeff. Hola, Margot. ¿Cómo estás? Oh, has vuelto a casa justo a tiempo. Hola, soy Jeff. Hola, Julia. Encantada. Lo mismo digo. Bueno, creo que no soy el arquitecto que esperabas. Que lo digas. Oh, tú eres ese, Jeff. Sé que es un pueblo pequeño, pero... Un momento. ¿Por qué no me dijisteis que había vuelto? ¿No lo sabíais? Lo intenté. ¿Cuándo? Esta mañana. Esta mañana. ¿Te enteraste esta mañana? Bueno, me enteré la semana pasada. No de que ibais a trabajar juntos, eso no lo sabía. Pero es que llevas tanto tiempo preocupada por el trabajo que no quise añadir depresión. No. No hubiera pasado nada, no. Me alegro por él. Él llevaba tiempo queriendo vivir aquí. Sé que es complicado para los dos. Pero salisteis juntos mucho tiempo. No, ese no es el problema. No, no. No es que él es como un jersey viejo. Resulta cómodo. Solo que, a pesar de no vernos desde hace tres años, sería fácil volver a caer. Y no quiero distracción ninguna. ¿Me entendéis? Esto es muy importante. Y no tenemos nada en común, ni en el diseño, como su apartamento en la facultad. ¿El viejo edificio reconvertido del banco? Era antiguo y muy destartalado. Y oscuro. Pero a él le encantaba, porque podía sentir su historia. Y me tengo que poner de acuerdo con él. Seguro que ni te enteraste que está allí. Es Jeff de quien estamos hablando. ¿Sabéis? Está bien. ¿Bien? Sí, me mantendré centrada en grabar una gran temporada y en disfrutar de mi familia. Nos hace mucha ilusión. Y podrías montar en bici, te encantaba. Sí, salud. Te encantaba. больше tiempo. Te encantaba. ¡Gracias! ¡Gracias! Mejor el día. Gracias, mamá, pero el café me vale. Compraré bollos de camino al trabajo. Tu desayuno me vendrá genial. Bien. Tu padre está ahí fuera. Vale, me llevo el plato. ¡Buenos días! Me encanta que sigáis desayunando aquí fuera todos los días. Pero solo en verano, en invierno, refresco un poco. Se está muy bien aquí. ¿Por qué no me dejáis reformarlo? ¿Qué hay que reformar? Vamos, sabes que me encantaría. Las reformas son lo que me dan la vida. Desayunar sí que te dará la vida. ¿No me vais a dejar? Bueno... A ver... Espera... ¿Por qué viene Wally? ¿Hoy? Nunca viene a vernos. Realmente. Llegará hoy a última hora, pero... Dice que quiere asegurarse de que no se nos olvida nada. ¿Olvidarnos de algo? Sinceramente. Creo que quiere comprobar que no nos han enviado a en medio de ninguna parte. Bueno... ¿Sabes si a Wally le gustan... ...los pollos? Eh... ¿De canela o de chocolate? Es igual no me voy a arriesgar. Eh... ¡Hola! Me llevaré cinco de cada. Por favor. ¿Vas a llevarte toda la tienda? Los bollos no pueden faltar. Semana uno. Semana de demolición. Bye. Los bollos no pueden cancelar. Lo squaredo. ¡La rodilla de de Michael Smith. Bueno, voy a었어. impactante lo que haremos aquí dentro. Aquí tienes. Esta es tu marca. ¿Estás lista? Lista. Bien. Vamos allá. Tres, dos, uno, vamos. ¡Sí! ¡Y empieza la fiesta! Me parece bien el tabicado de arriba donde están los dormitorios, pero aquí abajo queremos abrir zonas, maximizar el espacio. Así que... ¿Cuál te parece si transformamos el garaje creando un cuarto de estar mucho más grande? Obtendremos más espacio sin cambiar la estructura. Los huéspedes podrían estar aquí abajo jugando juntos a juegos de mesa. Crearíamos un salón con dos ambientes para relajarse y relacionarse. Es una idea fantástica. Sí, y aquí abajo también podríamos poner... Si pudiéramos tirar esa pared orientada al este, podríamos crear una zona de recepción, dar una copa de bienvenida y hacerles pasar al salón. Es maravilloso. ¿Puedes disculparme un momento? Claro. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Genial. Tengo una pregunta. ¿Vas a estar por aquí a diario? Porque pensé que vendría solo si tenemos que consultarte algo. Normalmente sí. Ah, bien. Pero esto no es normal. Normalmente superviso mejoras urbanísticas y las apruebo. No hago de vigilante. Así que eso es lo que estás haciendo. Vigilarnos. Mira, para empezar, yo no pedí estar aquí, ¿de acuerdo? Solo me aseguraré de que no cambies muchas cosas. ¿Eso es parte del guión? Bueno, no exactamente. Simplemente no hacer nada demasiado exagerado y novedoso. ¿Por qué odias los cambios? ¿Cómo que los cambios? Adoro los cambios. Me encantan los cambios. ¿Sigues conduciendo a aquel viejo Mustang? No, no, no. ¿En serio? Por supuesto, claro que no. No habitualmente, solo cuando intento impresionar a alguien. Verás, es que no creo que lo exagerado y novedoso haga que este edificio sea mejor. Tienes razón, no es así, pero seguro que ayuda. Y cuando abramos todo este espacio... Personalmente me gustan las paredes. Además, hacen que sea más fácil alejarte de mí. Con una pared. Sin pared. ¿Con pared? ¡Sin ella! Ah, ya veas. ¿Qué? Pues que no puedes evitarlo, ¿a que no? ¿El qué? Siempre tienes que quedar por encima. ¿Cómo que por encima? Creo que he terminado por hoy. Adiós, ¿vas bien? Bueno, es toda vidilla el programa. Y aquí me gustaría tirar las paredes a ambos lados de la chimenea. Creo que así habrá más... Siento interrumpiros, chicos. Tengo que volver a la oficina. Me quito de en medio. Me parece genial. Bueno, pues... Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, también eliminaremos los apriques. Están en medio. Tendréis que esforzarlos para que... Lo tienes todo claro, ¿verdad? Me pongo a ello. Gracias, Skip. Eres el mejor. Wally, hola. ¿Ha cogido un pollito? No sabía cuál le gustaba y elegí varios apoderos. Quizá más tarde. Muy bien. Bueno, aquí está la mansión Lewisburg. ¿Qué le parece? Debo admitirlo. Por ahora me gusta lo que veo. La dinámica, las peleas, la historia. Perdone, pero ¿a qué se refiere exactamente? Wally ha visto una parte de la grabación. ¿Hemos encontrado un filón? Hasta luego, chicos. Hola. ¿En serio tengo que consultarle en directo? ¿Por qué? Ha sido idea de Wally, pero me gusta. Crea química dinámica. Pero este no es un programa de citas. ¿Qué pasa con el diseño? Tú eres la interiorista y es tu programa. Vale. Verás, sé que todos quieren que sea entretenido y yo también, pero no nos pondremos de acuerdo en nada. Creo que eso es lo que Wally está buscando. Pues no creo para nada que sea una buena idea. ¿Por qué? Porque al principio siempre nos va muy bien. Por eso intentamos tantas veces que funcionará, pero en cuanto hay un problema, pues no sabemos solucionarlo y no quiero que pase con esto. Vamos, nadie te está pidiendo que tengas una relación con él, solo que trabajéis juntos. Hanna, sé que te encanta este programa, pero tienes que gustar a todos, incluyendo a la cadena. Sabemos si sirve para esto, posar ante la cámara no es lo suyo. ya lo averiguaremos. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Necesitas ayuda? No, no, solo necesito apresión. Espero no haberte desequilibrado demasiado. No. Me sigue encantando este sitio. Sí, tú siempre solías decir que tiene calma e inspiración. Sí, y unas vistas increíbles. Como tu estética del diseño. No me esperes, seguro que quieres dar otra vuelta. ¿Sabes qué? Creo que voy a dar otra vuelta. Sí. ¿Sabrás inflarla? Sí, no hay problema. Gracias por parar. No hay de qué. Te veré pronto en el trabajo. Sí. Bien. Bienvenidos. Esta semana una reforma con amor se vuelve más personal. Hemos venido a mi pueblo natal Lewisburg para transformar esta mansión en un pequeño botel. sinceramente. No sé por qué querríais grabarme, pero no creo que se me dé mal. Entonces, ¿te parece bien? No me gusta la idea de salir a cámara, no. Pero sin objeto demasiado conseguiré pasar totalmente desapercibido. Ya, a gana le gustará oír eso. Es muy buena en esto, ¿verdad? ¿Te refieres al diseño? No, eso siempre se le ha dado bien. Ah, ¿como presentadora? Sí, la cámara la dura y trabaja muy duro. Algunas cosas nunca cambian. Sintonizadnos la semana que viene para ver los progresos de la reforma. Seguimos adelante. Y corten. Bien. Genial. Creo que ha ido bastante bien. Sí, una toma perfecta. Perdona. Hola. Sé que es un jaleo con tanta gente a que ¿cómo lo estás llevando? Por ahora no voy mal. Algo desorientada sin alguna de las paredes. Todo irá tomando forma. Por cierto, ¿buscas algún detalle en concreto? ¿Aquí? Sí, algo de lo que quieras prescindir o conservar. Quiero quedarme con esos apliques. ¿De verdad? ¿Es porque tienen valor personal o...? Los vi en el vestíbulo de un hotel en Italia y pensé... Tú déjalos ahí. Cualquier cosa por hacerte feliz. Oh, perdona. Tengo que cogerla. Claro. Diga. ¿Apliques? ¿En serio? ¿Tú los odias? Está ahí en el suelo así que por lo que yo sé no puede estar grabándome. Oh, entonces aquí ha venido todo esto de... Lo siento. ¿Hay algún detalle arquitectónico del que quieras hablar? Ah, ¿no? Pues... Gracias. Nos vemos. Es malo que me alegre de que se haya ido. ¿Quién, Wally? No. Lo malo sería que quisieras que se quedara. Se ha ido rápido, pero no demasiado. Es agotador, ¿verdad? Sí, audaz, pero no demasiado audaz. Espera un segundo. ¡Oh, vaya! Son preciosas. Oh, hola. Y gracias. Tú estás haciendo la reforma de la mansión, ¿verdad? Oh, esta es mi tarjeta por si necesitas algo. Oh, gracias. Preciosas. Adiós. Tal vez no sean demasiado modernas, pero esas piezas quedarían muy bien en tu chalet de la playa. Bueno, ¿y cómo te sientes? ¿La fase dos es mañana? Sinceramente, bloqueada. Nunca he tenido que preservar tanto en un edificio antiguo. Y tener a un ex tan testarudo no ayuda. Menos mal que eres creativa en muchos sentidos. Le conoces, ¿verdad? Sí. Entonces sabrás cómo trabajar con él. Solo tienes que ser creativa. ¿Verdad? 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 Semana 2. Distribución. Pensé que conseguiríamos más luz cuando derribáramos esa pared, pero por mucho que odie decirlo, creo que debemos cambiar esta ventana por una más moderna y... Perdón, una cosita. No sé si yo haría eso. ¿Por qué? No da la calle, no infringimos ninguna norma. Es sustituible en este espacio. Sí, lo sé, ya lo sé, lo entiendo, pero yo veo el resultado al completo. Ah, espera. Estás hablando tú, no el comité. Yo es que no. Creo que consigas ese nivel de detalle con una nueva. ¿Recuerdas el edificio del banco con las persianas desgastadas? Sí, me acuerdo. Era precioso. Tú las pintaste y quedaron muy bien. ¡Para campones! No sigamos con esto. Yo lo arreglo. Cara o cruz, al mejor de tres. Adelante. Bien, ¿tenéis una moneda? Ana, ¿qué estás haciendo? Arreglar esto, siendo creativa. ¿Una moneda? ¿Alguien os vais a poner a jugar ahora? No te preocupes. Así es como arreglamos los desacuerdos. ¿Cómo? ¿A cara o cruz? En un concurso todo vale. ¿Tienes una moneda? Sí, créeme. Hacemos esto desde hace mucho tiempo. Un juego rápido resuelve un bloqueo personal. Si no, estaríamos así todo el día. Todo el día. Sí, sí. No, nosotros ponemos las reglas y luego nadie tiene una moneda. ¿Sabes qué? Vamos a arreglar esto afuera. Me parece demasiado, ¿no crees? Vale. Sí, vamos. Bien, sí, sí. Genial. Tú primero. Oh, esperad, esperad, chicos. ¿Quién sabía que esto estaba aquí? Al parecer, ellos. Bien. Si gano yo, tus comentarios sobre mis diseños desaparecerán, pero aceptaré las restricciones del comité. Está bien. Y si gano yo, darás a mis ideas y opiniones la consideración que merecen. Bueno, yo... Vamos y volvemos a empezar. Vale, chico turro. Muy bien. Por parte, por dedo. Eso ya lo veremos. Por favor. No sabíamos lo que nos dejábamos detrás. La calle adelante fue tan llena de vida. Pero con esto viene la verdad del tiempo. No sabíamos lo que nos dejábamos detrás. Lo que nos dejábamos detrás. Lo que nos dejábamos detrás. ¡Aww! Mira quién ha ganado. Bueno. Listo para entrar y volver a trabajar. No digas nada. Ni nadie. Bien. A trabajar. Todo el mundo de nuevo el trabajo. Parece divertido. Y agotador al mismo tiempo. ¿Qué pasó con el chico que solía hacerse 15 kilómetros al día? No te veo ahí jugando. A ellas les encantaría que te unieras. ¿Verdad, chicas? ¡Sí! Sí, ¿verdad, chicas? ¿Pero tú de qué lado estás? Del tuyo. Siempre. Ah, siempre. Siempre. Bueno. ¿Qué tal la vuelta a casa? ¿Ahora mismo? Eh, no muy bien. Esto no es lo que me ofrecieron. Yo no soy interiorista. Y ella no me quiere allí. ¿Quién no te quiere allí? ¿Hana? A verlo rechazado. ¿A qué? ¿Al proyecto? Ya me habían contratado, tío. No podía negarme. Voy a ver a las chicas. Ahora vuelvo. Muy bien, cariño. Eh, chicas. ¿Os divertís? Creo que hay otra razón por la que estás aquí. Sí. Se llama trabajo. Sé que con tu horario flexible te resulta un concepto difícil de entender. Uh, ja, ja. O quizá no hayas podido olvidar. ¿Olvidar? ¿Olvidar qué? Pues, a ella. Eh, tentéis a encontraros. Os atraéis. No, solo... Somos amigos. Nos llevamos bien, de verdad. Sí, y por eso te pones así cada vez que hablas de ella. ¡No! ¡Chicas! ¡Eh, eh! ¡Oye, oye! ¡No, no, no, no! ¡Después de comer! ¡Después de comer! ¡Chicas, ya está bien! ¡No! ¡Yo quería tener hijos! ¿Aún trabajando? ¿Tan tarde? Lo sé. Es que quiero... que quede... Hagas lo que hagas, seguro que les gusta, así que... ¿Por qué no lo disfrutas? Debería, pero... me estoy volviendo loca. No dejo de cambiar de opinión. Seguro que tienes mucha presión. Es que hay mucha gente que quiere muchas cosas diferentes. Y no solo aquí, en la cadena. Y tengo que intentar contentar a todas estas personas. Recuerda lo que yo hago cuando estoy estresada un poco... Escuchar una buena canción. Sí. Y entonces todo parece... encajar de nuevo. Admito que sí ayuda. Gracias, mamá. Bueno, te digo que sigas con eso. Convertir un comedor en algo más funcional para un motel... manteniendo el encanto histórico. Esa es la clave. ¿La solución? Un ligero cambio de planes. Sigo queriendo derribar las paredes a ambos lados de la chimenea, pero también quiero quitar estas dos ventanas, tirar la pared que hay entre ellas y crear una ventana más grande. Perdón, un momento, perdón. Oh, hola, nuestro arquitecto invitado. Hola. Hola, chicos. ¿Y qué pasa con esa gran ventana? Está a la calle y hay coches. Esta sí sería una buena vista. Sí, pero este es un edificio histórico. Lo sé, lo que implica que no podemos hacer cambios estructurales en el exterior sin aprobación. Sí, pero el Comité de Conservación nunca aprobará eso. Piensa en lo que ganaríamos, en las vistas que obtendríamos si abriéramos el espacio al jardín. Sería un precioso espacio común. No lo van a probar. No, si no lo preguntas. Esta pared se construyó por una razón. En el siglo XIX. A no ser que traigamos el exterior dentro. ¿Qué quieres decir? Podríamos poner un gran mural del exterior justo aquí. Sería como mirar por una gran ventana. Conservas la sensación sin perder la historia. ¡Exacto! Me gusta. ¿Sí? Sí. Espera, ¿qué es eso? ¡Oh! Es el sonido del cambio. No está mal, ¿verdad? Eres tan impresionante como recordaba. ¡Corten! Este calor me está matando. El aire acondicionado estará arreglado mañana, pero mientras... Supervivencia. Déjame que te ayude con esto. Gracias. Bien, chicos. ¿Alguien quiere? ¡Oh! Buenas noticias. La cadena ha visto la primera semana de grabaciones y les ha encantado lo que han visto. Y no solo a Wally, por eso quieren hacer un pase del primer episodio. ¿Un pase? ¿Dónde? En una pantalla improvisada en el parque. Esta tarde, a las seis y media. ¿Esta tarde? Espera, ¿quieren poner un programa sin terminar para todo el pueblo? Sí, es una manera de animar a los vecinos. Bien, o sea, seguro que está genial. ¿Y quieren que vayáis juntos? ¿Qué? ¿Por qué? Porque sois los protagonistas, así que seréis los relaciones públicas. Pero si a mí no me conoce nadie, yo soy... Te conoce todo el pueblo. Sí, pero a nadie le importa. Estoy de acuerdo con eso. Solo es publicidad, algo informal, nada especial. Bueno, excepto que Wally también vendrá hoy. Vale. Bien, vale, pues... ¿Te recojo a las seis? Bien. Puede ser divertido. Debería. Debería. Dios mío, sigue siendo la mejor limonada que he tomado nunca. ¿Cuál es tu secreto? El azúcar. ¿El azúcar es tu secreto? Los limones siempre son frescos. Y un toque de romero, pero sobre todo azúcar. ¡Guau! Estoy teniendo un flashback. ¿Del instituto? Y de varios veranos después. Hannah y yo pasábamos tanto tiempo en ese invernadero, leyendo, escuchando música, plantando flores nuevas. Nos gusta mucho esto. Y por eso deberíais dejarme reformarlo un poco. Estás preciosa. Estás preciosa. Gracias. Deberíamos irnos o llegaremos tarde. Sí. Nos vamos. Os vemos allí. Nos sentaremos cerca. Me alegro de veros. Y gracias. ¿No dijiste que apenas conducías ya este coche? Y así es. Gracias. Gracias. Es increíble que aún tengas ese llavero. Es uno de los mejores regalos de Patrick. ¿Estás bien? Sí. Bueno, vale. Es que con este nuevo formato quiero contentar a todos, pero... A todos, eso son palabras mayores. ¿Desde cuándo te preocupa lo que piensen los demás? ¿Desde que me di cuenta de cuánta gente depende de mí para que esto funcione? Estás haciendo un gran trabajo. Y es lo único que puedes hacer. ¿Sabes qué? Si yo fuera tú, simplemente... Pasaría de todo. Hablo en serio. Es lo que estoy haciendo yo. ¿No te importa lo que piense la gente? No. ¿Y estarás abierto a escuchar todas sus opiniones? Sí. Lo estaré. Luego te lo recordaré. Vale. Pues hazlo. Venga, adelante. Oh, gracias. De nada. Bueno. Me alegro de verte. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola. Bienvenidos. Gracias por venir. ¿Todo bien? Hola. Hola. Que todo el mundo tome asiento. Empezamos enseguida. Disfruten del avance de la quinta temporada de Una Reforma con Amor. ¡Qué nervios, mamá! Ya verás, qué bien. Bienvenidos a Una Reforma con Amor. Esta es la semana de la demolición en la mansión de Pittsburgh. Y la casa es el precioso entero. Es emocionante porque la dueña de la casa, Macot, dará el primer golpe a la primera pared que vamos a derrubar. Vamos. ¡Sí! Creo que tendremos que cambiar esa fratana por una más moderna para permitir que entre más. Una cosita. Una cosita. No sé si yo haría eso. ¿Por qué? No da la calle. No infringimos. ¿Nos vamos? Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. ¿Te das cuenta de que... Que el que hagas esto, no el comité? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Decirte el qué? ¿Que hago tantas... pausas? Pero no dices om. ¿Eso sería peor? Sí. No, te entiendo. Es duro verse a uno mismo. Tú estás perfecta, como siempre. ¿Como siempre? Me gustó aquella escalera flotante. No para mí. Pero en esa casa funcionaba. ¿Has visto el programa? Las cuatro temporadas. ¿Qué? Entonces, debes admitir que lo moderno es algo liberador. No estás limitado por el pasado. Es un lienzo en blanco. Puedes hacer lo que quieras. Es emocionante. ¿Qué? Es solo... Que el cielo siempre ha sido tu límite. Siempre lo ha sido. Es impresionante. Pero es difícil de asimilar. Creo que les ha gustado. Yo también lo creo. Bien hecho, cielo. Un trabajo fantástico. Gracias. Ha estado increíble. Parece que les ha gustado. Te vemos luego en casa. Bien. Adiós. Gracias. Creo que les ha encantado. A mí me ha encantado. Creo que deberíamos ser un poco más... Pero no demasiado... Voy a por Julie. Hola. 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 Nunca pensé que te vería en la gran pantalla. Vaya. Ya puedo decir que conozco a alguien que es famoso. Yo no diría tanto. Pareces más bajito en la tele. ¿Bajito? ¿En serio? No. Sí. No. Un amor. ¿Qué? Por cierto, ¿habéis saludado a Hana? Sí, la saludé antes. Tengo que llevar a las niñas a casa, así que divertíos. Vale. Bien. Adiós. Adiós, chicas. Adiós, cariño. ¿Te quedas? Es tu gran debut. Vamos, hay que celebrarlo. Claro que sí. Saludaré primero a Hana. Sí, vamos. Hola. Hola. Me preguntaba cuándo te venía. Me alegro de verte. Estás genial. Gracias. Vi a las niñas antes. Han crecido muy rápido. Sí, les ha encantado el avance. Ha sido una locura los dos en la tele juntos. Sí, ha sido como un salto al pasado. Pero vamos a celebrarlo. Estaba pensando en Sparrows. 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 Me encantaría, pero le dije a Julie que saldríamos así. Sí, es verdad. Y bien, ¿a dónde vamos? A Sparrows, sí. Me parece bien. Pues parece que vamos a Sparrows. Es hora de brindar, chicos. Por un preestreno poco habitual y me atrevo a decir que tremendamente positivo. Sí, señor. Salud. Sí. Salud. Vale, ya no se habla más de trabajo durante el resto de la noche. ¿Trato? Hecho. Vale, sí. Bien. Entendido. No sé de qué hablar. No sé vosotros, pero yo me muero de hambre. Sí, yo quiero comer. Dicen que tienen los mejores tacos de pescado. Bien frititos. Como a mí me gustan. Yo tomaré lo que sea, pero con mucho picante. Yo también. Me amo. ¿Qué? Quiero probar cosas nuevas. Sí, desde cuatro. No, no dejéis que os encarre, ¿vale? Está bien. Sí, siguen haciéndolo. ¿Quién se atreve a una partida de trivial? Bien, me atrevo. Es el único juego al que pueden jugar juntos. La última vez fuimos imbatibles. Nos apuntamos. Voy contigo. Bien. Escoged un buen nombre. ¿Cómo los ponemos? Bien, chicas. Vaya trivial, ¿eh? ¿Has tenido algo que ver con esto? ¿Cómo? Ha sido Ali. No es mérito mío. La distancia del maratón de Londres es de 41 kilómetros y ¿cuántos metros? 843. ¿Es la luz? ¿Segura nota? Sí, lo apuntó. Sí, lo apuntó. ¿Qué ciudad de Estados Unidos alberga el primer rascacielos del mundo? Chicago. ¿Lo sabes? Esto logramos. ¿En qué año fue compuesto? ¿Ochincuenta y... Vamos, decido un año. En el ochenta y cuatro. En el ochenta y cuatro. ¿Seguro? Bien, bien, bien. Y el ganador es... Equipo diseño. ¡Ah! ¡Ah! Bien. ¡Choco! Bien hecho. Genial. Se me había olvidado que eres una enciclopedia de hechos diversos. Mira, todos pueden tener una opinión sobre el color de la pintura, pero nadie puede discutir el número de escalones de la Torre Ive. Ese es un muy buen argumento. ¿Cuántos escalones son? ¿En la Torre Ive? Sí. 1710. Eres la persona más culta que conozco. Tú eres muy culto también. Bueno, por los libros quizá. Pero no me sirve de nada para las cosas importantes. Bueno. Gracias por traerme a casa. Y por esta noche... ¿Ha sido divertida? Lo ha sido. Hanna. Una reforma con amor. ¿Elegiste el título? ¿Cómo lo ha sabido? ¿Cómo lo ha sabido? Porque es muy tuyo. El pueblo se vuelca con una reforma con amor. Buenos días. Cielo. Lleváis queriendo una reforma en el jardín desde hace años. Y yo llevo queriendo renovaros ese jardín desde hace años. Por favor. Dejadme hacerlo. Está bien. Adelante. Sí, sí. Semana tres. Escaiola y pintura. He llamado a un artista. Vi su obra en un mercadillo. Y me gusta la idea de hacer algo con gente de aquí. A mí también, mientras esté a tiempo para la gran inauguración. Ya he enviado las invitaciones. No habrá ningún problema. Disfruta del fin de semana. Gracias. Adiós. ¿Tienes planes? ¿El fin de semana? Un pequeño proyecto paralelo. El jardín de tus padres. ¿Cómo? Llevas años queriendo hacerlo. Bien visto. Entonces, no tendrás tiempo para salir conmigo. ¿Es eso un reto para ver lo rápido que lo puedo hacer? Puede. Reto aceptado. ¿Seguro que no quieres que te ayudemos? Parece mucho trabajo. Créeme, tengo un sistema. Pero aún así... Estoy emocionada. Así que vamos. Id al cine o a comer. Pero avisadme antes de que volváis, ¿vale? Créeme, esto será coser y cantar. Nos vamos. Bien. Gracias. Hasta luego. Adiós. Divertíos. ¿Lo quieres con extra de proteína o sin proteína? He visto la bici fuera. Adelante. Proteína. Muy bien. ¿Sabes qué, Carol? Lo he pensado mejor. El repartidor. Pensé que necesitarías combustible para el reto. Oye, sé que estás en plena faena. No tienes por qué comértelo ya. Gracias por traerlo. He traído de más por si estaban tus padres. Empiezas cada temporada con bollos. Así que pensé, empecemos esta reforma con comida. Y ya que estoy, ¿en qué puedo ayudarte? Oh, ah, tengo mucha colada. Bien. Qué graciosa. La verdad es que todo va bien por ahora. Los chicos llegarán enseguida para poner la pérgola. Sigue pareciéndome que necesitas ayuda. No necesito ayuda. No acepto un no por respuesta. ¿Quieres trabajar? Quiero trabajar. Bien. Vale, trabajemos. Vita los plásticos. Bueno, ¿algo más? No, creo que no. Bueno, puede que haya algo. Bien, dispara. ¿Podrías hablar con el comité para montar una pérgola en la mansión? Trabajo. ¿En serio? Perdón. Lo sé, es que estás aquí y solo nos quedan dos semanas. Piénsalo. Para un motel en vacaciones, estar fuera lo es todo. Si reservar una habitación... Terías un sitio donde poder sentarte fuera. La estructura no tendría el mismo estilo que la mansión y sé que es un problema, pero haría que el exterior fuera un reclamo. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Lo hablarás con ellos? Pero tendrás que venir conmigo. Tú eres mucho más persuasiva. Eso sería increíble. Y con una condición. Dispara. No hablemos más de trabajo. A comer. Hecho. Mi padre estaba ocupado con la temporada de impuestos. Y mi madre también trabajaba mucho. Y cada fin de semana durante meses salían ahí para trabajar en el invernadero. Siempre me ayudaban a plantar mis flores favoritas. Querían que estuviera para mi décimo cumpleaños y lo consiguieron. Algunos días hacía mucho calor. Mi madre hacía limonada y nos sentábamos a ver trabajar a papá. Nunca se tomó un descanso. Tú has salido a ellos. Pero esto es lo mínimo que puedo hacer por ellos. Creo que les encantará. ¿Incluso la teca gris? Especialmente la teca gris. Es bonito. ¿El jardín? Estar aquí. Contigo. Sabes, creo que nunca he dejado de pensar en ti. Eso es, porque te gusta aferrarte a las cosas. Hablo en serio. Yo también. Yo, yo nunca quise romper contigo. ¿Lo sabes? Tuve que dejarte marchar. Tenías una gran oportunidad. Solo dije que lo iríamos viendo. Yo quería asumir ese riesgo. Pero siempre tenías algo que hacer, que ver, que conseguir. Tú querías quedarte aquí. Ese era tu plan. Nunca quisiste venir de visita a Los Ángeles. Era ridículo. Pero yo sabía que tenías que estar allí y quise eso para ti. Pero no sabía cómo dejarte marchar. Y lo hice mal. Sí, están ahí. He intentado mantener a tu madre fuera, pero no he podido. Es que estoy muy ilusionada. Oh, qué bonita sorpresa. Hola, chicos. ¿Listos para verlo? Bien, no miréis, no miréis. Dios mío, qué nervios. ¿Estáis listos? Uno, dos, tres. ¡Tachán! Dios mío. Oh, vaya. Es increíble. ¿Os gusta? Nos encanta el cielo. Gracias. Dios mío. Gracias. De nada. Semana 4. Accesorios y ensamblado. ¿Esto ha sido idea tuya? Sí, claro que sí. Tú me inspiraste. Nunca habría pensado en una chimenea ahí. Era un espacio muerto, pero es perfecta. Quedará bien todo el año. Sí. Hannah. Quiero que estés contenta, de verdad, pero creo que podemos hacerlo mejor. ¿No te gusta el comedor? No, me encanta, pero esta habitación pide una lámpara más grande, algo audaz que destaque por sí mismo. Así que no te gustan los apliques. Debería haberte lo dicho antes. Sé que a ti te encantan, pero a esta habitación le falta el factor sorpresa. Bueno, tú eres la interiorista. Eso te lo dejo a ti. Bien. Parece ser que Wally vendrá a la gran inauguración, así que prepárate. Estaba mejor hace cinco segundos. Es terreno resbaladizo. Cambia una cosa, haz una excepción. Sí, entiendo totalmente. Y sé que es más fácil dejar las cosas como están, pero es más que un tema de diseño. Es algo de la comunidad. Es el beneficio que ese espacio puede darnos. En mi opinión, deben hacer una excepción con esa pérgola. Pero eso le dará un aspecto totalmente diferente a la casa original. Larry, mantener la integridad de los edificios de esta ciudad es una gran prioridad para mí. Esa es la razón de que esté aquí. Y la verdad, yo tengo que admitir que había olvidado lo bonitos que son esos edificios. Mire este. No quiero poner en peligro ninguno de sus tesoros. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay mucha historia aquí. Pero esta pérgola, como está diseñada, da prestigio al edificio y cumple con su objetivo de una manera nunca antes imaginada. De verdad, coincido con Hannah en esto. Y si nos conociera a los dos, eso es decir mucho. Bien, bueno. Reflexionaré y os diré algo. Pronto. Tendrá que serlo. Eres muy persuasiva. Ha sido trabajo en equipo, pero no quiero echar las campanas al vuelo. No ha accedido a nada. Todavía. Pero me siento muy bien. Deberías. Todo empieza a tomar forma. Me encanta esta fase. Bueno, ¿sabes qué? Deberíamos hacer turismo. ¿Turismo en nuestro pueblo? Sí, ¿por qué no mañana? Bueno, mañana temprano tengo que elegir los azulejos y... Perfecto, iremos por la tarde. Es fin de semana. Jeff. Ya sabes que me iré pronto. Lo que te convierte en una turista que debería ir de excursión. Me encantaría. Bien, entonces... Deberíamos simplemente ir viendo cómo va. ¿Vamos? ¿O sí que vas a salir con Jeff? Parece una cita con la que no debería ilusionarme, pero... ¿Vas a ir viendo...? Sí, sí. A ver, ¿cómo sale? Para tener una visión global. ¡Vaya! ¡Oh, me encanta! Es genial. Podemos combinarlos creando un bonito patrón. Es moderno, pero a la vez antiguo. ¿Qué? Interesante opción. ¿Por qué te parece interesante un azulejo? ¿El ying y el... ¿Yang? ¡Qué gracioso! Es increíble que nunca haya dado este paseo. Tantos años viviendo aquí. Pensaba que era algo para turistas. Mis padres me traían aquí cuando tenía tres años. No lo recuerdo mucho, pero... Sigue impresionándome. ¿El estilo? Es por lo especial que es todo. El detalle. No es solo un vallado tras otro vallado. Está hecho específicamente. Para durar toda la vida. Es un lugar muy especial. ¿Ves? Ya te lo dije. Me gusta más si tú estás aquí. Qué mono. Hablo en serio. Bien, señor guía. Dime algo... De esa. Esa casa fue construida en 1872 por un granjero para su hija. Y ella terminó viviendo ahí toda su vida. Creía que no me gustaban las casas Tudor, pero esa es increíble. Sí que lo es, ¿verdad? Semana cinco, retoques y acabados. ¿Listo para empezar? Sí, lo estoy. Gracias. Genial. Hola. Hola. Yo... Me choca mucho que hayan decidido esto. ¿El qué? Oh, dime que lo han aprobado. Lo siento. No pasa nada. Me parece que tendremos mucho más trabajo. ¿Qué? ¿Lo han...? Oh, sí. Han dicho que sí. Sí, sí, sí. Tenemos que construir una pérgola. ¡Qué bien! Sí, sí. Una vista preciosa. ¡Gracias! We only have one chance Embrace to romance Keep dreaming Slow like a slow dance No one will ever see Only you and me Keep dreaming Slow like a slow dance Slow like a slow dance We only have one chance Embrace to romance Keep dreaming Slow like a slow dance Si tuviera más tiempo Haría algo más en el jardín Creo que le falta algo ¿Estás de broma? Has puesto hasta un sistema de sonido Surround Creo que es... Perfecto Casi perfecto ¿Qué estás haciendo? Ahora verás ¿Es una broma? Es nuestra canción Ahora es perfecto Faltaba el toque final ¿Lo ves? Te lo dije Es increíble Que la inauguración sea esta noche Por eso Por eso Quería preguntarte ¿Te importa si te recojo esta noche? Para una cita Bien Bien Estoy orgulloso de ti Estoy orgulloso de ti Pensé que querrías escuchar este ¿Te encantaba esta canción? ¿Recuerdas? Era favorita de tu padre De pequeña Siempre que estaba puesta Te colabas en el salón Sin importar la hora Con el sombrero de papá puesto ¿Verdad? Haciendo ese bonito baile No sé cómo lo había olvidado Esta canción sigue haciéndote feliz Al instante ¿Verdad? Sí Bueno ¿Lo has conseguido? ¿Y ¿Te has divertido haciéndolo? Mamá Dime la verdad Es una locura ¿Otra vez? Verás Cuando alguien llega a ti Es algo maravilloso Mejor aún si trae retos Y es raro encontrar las dos cosas Oh Y hablando de eso Estás Vaya Gracias Bueno ¿Lista para la inauguración? Debo admitirlo Nunca pensé que os pondríais de acuerdo con la ventana Pero aquí estamos Enhorabuena Ha quedado genial Gracias Tuve que ceder con los apliques Pero me alegro muchísimo Salud 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 Dijiste que me ayudarías con la entrevista Venid por aquí Va Vuelvo en serio Sí, claro Jeff Quería darte las gracias Ha sido de gran ayuda No Ha sido divertido Bueno Aunque al principio no lo fue tanto Hannah es una gran estrella Siempre lo ha sido Si a los espectadores les gusta No sé a dónde llegaremos Perdón ¿Llegar dónde? El nuevo formato está funcionando Estamos buscando más lugares Conociendo a sus gentes Así seguiríamos haciendo el programa Pero lo haríamos por todo el país Siempre que Hannah esté de acuerdo Es una pena que tengamos que contratar a otro arquitecto No puedes permitirte viajar tanto Habéis hecho un gran equipo Sí Sí Es Es una pena Oh Disculpa Claro Sí Podéis creerlo En un momento todo habrá terminado Tienes que ponerle más energía Energía Justo al final Un poco más de ritmo Pero no demasiado ¿Ritmo? Lo siento Un segundo Oye ¿Va todo bien? Sí Solo una cosita Mira Estoy muy agradecida por este trabajo Soy lista Trabajadora Y divertida Pero no con presión No puedo seguir cambiando quién soy Y dudando de lo que hago Seré simplemente yo En una palabra Me contrataste tú Y si ya no es lo que quieres Lo siento Sé que puedes ser rebelde Muy bien Han sido cinco semanas de locura En el pueblo de Louisbourg No puedo creer que el vuelo salga tan temprano No madrugaréis para llevarme Ya lo sé Pero pensé que tendríamos más tiempo Yo también Pero os prometo que volveré pronto Puede que la próxima vez Me dejéis Reformar el interior Si queréis Oh Nos encantaría Sí ¿Habéis visto a Jeff? Puede Que esté por ahí Ah No sé si es una imagen dulce o triste No me decido Buscando un oponente Creí que estabas dentro con lo tuyo Lo estaba En realidad Haciendo lo que me gusta No estoy segura De si he hecho bien Pero me siento genial Le he dicho a Wally Que voy a ser yo misma Y si no quiere Pero seguro Que van a querer ¿Cómo lo sabes? Porque Eres increíble ¿Estás bien? Sí Es que Me da mucha pena Que te vayas mañana A mí también Pero Afortunadamente Hay un vuelo directo Sí Debería dejar Que vuelvas dentro ¿Qué te pasa Jeff? No es nada Simplemente Es que tu vida Está allí Y la mía aquí Estás de broma ¿Qué? Yo Pensé Que lo iríamos viendo No fue eso Lo que dijiste Es lo que quiero Pero No tiene sentido ¿Qué es lo que ha cambiado? Hana El cielo Siempre será Tu único límite ¿Quién sabe Dónde te llevará Este trabajo? Hana ¿Qué? Nos animamos mutuamente Todo el tiempo Con pequeñas cosas Nos hacemos mejores El uno al otro Pero es inútil Porque cuando realmente importa No quieres salir De tu zona de confort No quiero retenerte más No deberías Preocuparte por mí Espera Podemos Al menos ¿Qué? Tengo que volver A la fiesta Mansión Luisburg Una nueva vida ¿Qué? Sí, creo que aprovecharé esos días. La conferencia no durará mucho y las niñas quieren hacer snorkel y... ¿Estás bien? ¿Estás muy callado? Sí, claro, estoy bien. Eso es bueno. Los Ángeles no está tan lejos. Venga ya, hombre. Vamos, no lo está. Oye, te lo agradezco. Pero ella se merece más que una relación a distancia. Lo entiendo, es verdad. Mira, ojalá tuviera sentido. De verdad, me encantaría, pero no para alguien que ha estructurado su vida sobre unos cimientos muy sólidos. Sí. Sí. Pero estoy seguro de que el amor no tiene por qué tener sentido. No se planea, no se programa y siempre habrá ese riesgo. Además, llevas enamorado de esa chica desde que recuerdo. ¿Lo de siempre? ¿Qué? 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 No sé tú, pero yo creo que ya es hora. ¿De qué? De terminar la mudanza. Sí, pero primero terminaré esto. Bien, tenemos otra llamada. Un edificio que quieren reformar y como lo hiciste también en el último proyecto. Sé que no es exactamente lo que habías imaginado. Bueno, es parte del trabajo. Wally ha dicho que haga lo que quiera el resto de la temporada. Intenta mantenerle feliz, ya le conoces. Lo haré. Espera, ¿estás trabajando en tu día libre? Terminé mi terraza. Llevaba tiempo queriendo hacerlo, muchísimo. Intenta relajarte, ¿vale? Casi he terminado y he pedido mi comida favorita. Bien, te llamo mañana y hablamos de la nueva ubicación. ¿Te encuentras bien? Estaré bien. Ya sabes, siempre lo estás. Diga, sí, Pete, sube. Te abro, estoy en la terraza. Bien, gracias. ¿El repartidor? Supongo que no me esperabas. Eso te lo por seguro. Jeff, vaya. ¿Qué haces aquí? Venía a traerte esto. Y afortunadamente me he encontrado con el repartidor en la puerta. Así que... ¿Y has venido hasta aquí para traerme bollitos? Yo... Me esperaba... Que empezáramos desde cero. Esta vez, de verdad. Me he dado cuenta de que tantos años intentando que funcionara. Y siempre ha funcionado. Pero me daba miedo comprometerme con lo desconocido. Pero ya no más. A donde vayas, a donde te lleven, quiero estar contigo. Creo que juntos hacemos un gran equipo. Y estaremos bien. En cualquier parte. ¿De verdad quieres ver a donde nos lleva? Sí, si me dejas. ¿Cuánto te quedarás? Bueno, aún está... Por determinar. Tendré que aprender a salir de mi zona de confort. Sé que lo conseguirás. ¿Eso crees? Sí. ¿Eso es un sofá mostaza? ¿Qué? No, me gusta eso lo que... Cuidado con lo que dices. No, me gusta eso. No, me gusta eso. No, me gusta eso lo que dices. No, me gusta eso. No, me gusta eso. ¡Suscríbete al canal!